¡Eh! Y tu voz hacia la vida Ayuda con el madera Una noche de descanso Y un bailar de chancarés Ay, si soy muy bonita que aquí me estás Como el amor de tus ojos al aire No siento ahorita que siento No siento porquita que siento Ay, si soy muy bonita que aquí me estás Como el amor de tus ojos al aire No siento ahorita que quisiera tocar Otro que hoy con quita quisiera empezar Y si quisiera preguntar a los mocos al doy ¡ napies en el trame de amor, dime, 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 Dios que el amor No se riempie de viento de la gerción Y te pidiera que me pique mi dolor Otra noche de descanso Y las personas de mi amor Y te Mateo con el dolor O sea, el mundo y el mundo ya ha y vais a ir Cuando te viven ustedes los dos Hay, 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 hay Hay, 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 hay Hay, 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 hay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!